¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero estén súper bien el día de hoy. Oigan, antes de comenzar les quiero decir que el video de mañana, es decir, sus experiencias paranormales las voy a traer hasta el lunes, ya que estuve un poquito enferma en estos días del estómago, me sentía súper mal, mucho sueño y demás. Y ahorita vine a grabar, pero no crean que me siento así como que súper excelente, entonces lo que quiero es grabar este video para editárselos y ustedes lo van a ver el domingo. ¡Nomás usted, pobreza! Pero bueno, entonces el día de hoy les traigo un video sobre uno de los misterios que hay y habrá en YouTube, porque quedó como un misterio sin resolver. Ya hemos traído anteriormente este tipo de misterios, por ejemplo, la chica asiática, me parece, que también desapareció, que murió, que dio varias señales y cosas así, ¿no? Como este estilo de misterios es lo que traemos el día de hoy. Y les digo, va a quedar como un misterio sin resolver porque sigue sin resolver. Bueno, entonces antes de comenzar recuerden suscribirse para que sean parte de la familia fantasmita. Aquí les pongo la campanita de notificaciones para que sepan ustedes cómo la tienen que poner, para que cada que yo suba video, pues YouTube te notifique en donde diga todas. Y aquí van a estar apareciendo mis redes sociales, ¿ok? Instagram, Facebook, TikTok y Twitter. Son las que uso, no utilizo cuentas secundarias, ni nada de eso. Si escuchan ruido de perrito, es que mire está ahí y tiene un poco. Así que, bueno, yo también tengo un poco. Tráganse algo rico de comer. Yo aquí tengo unas galletitas de coco con chocolate. Están raras y buenas al mismo tiempo. Así que, vámonos ya adelante con este video. Bueno, fantasmitas, como les dije, este es un video de un misterio, perdón, donde se va a quedar así, como un misterio. Miren, hace 13 años, que será en el 2010, precisamente, se abrió un canal de música porque en ese entonces, en el 2010, era como más común que la gente solamente utilizara YouTube para pura música. O sea, para poner los videos de música, escuchar música y demás. Y también, muchos cantantes de ahorita, muchos artistas, salieron de YouTube. Un ejemplo, Justin Bieber y así. Entonces, muchas personas quisieron hacer como lo mismo, o sea, exponer su música en YouTube o exponer su arte y pues de ahí a lo mejor le salía alguna oferta o gente los empezaba a conocer y demás. Ahora, en el 2010 también, no era como ahorita. Ahorita, si tú no tienes, o sea, bueno, y puede ser que llegues a millones de suscriptores y aún así no es como que, o sea, ya de tantos creadores que habemos y demás, como que es como de que, ah, el millón de seguidores es nada, ¿verdad? Pero antes, en el 2010, llegar a 10 mil seguidores ya era porque es una persona bastante conocida, porque no había tantos canales, no había tantos creadores y demás. Entonces, esta chica llamada Elena, aquí les voy a estar poniendo cómo está su canal, Elena XX, abrió su canal de música simplemente para exponer su música. Y ella rápidamente llegó a los 10 mil suscriptores, por lo cual, les digo, en ese entonces era algo muy grande. Entonces, ella siempre estaba como muy activa en redes sociales, no nada más aquí en YouTube, sino en otras. Aquí les puedo poner en información que dice que se unió el 25 de agosto del 2006, pero su primer video lo subió hasta el 2010, porque esto es relevante. Ok, entonces, ella subía canciones, así como cover de otras bandas y canciones originales, o sea, ella las escribía hacia la música y las cantaba, o sea, todo, todo. Entonces, como les dije anteriormente, tener 10 mil suscriptores en ese entonces era algo grande y ella ya tenía como un fandom, ¿verdad? Pues sí tenía muchos comentarios y muchas visitas en sus videos y muchas personas de verdad la seguían por su música, por ella, lo que sean sus demás redes sociales. Pero ustedes saben que uno, bueno, a lo mejor no lo saben, pero aquí les voy a platicar. Uno al exponerse como creador de contenido, como influencer, como lo que ustedes quieran hacer. Cuando uno crea contenido en internet, uno se expone a diferentes cosas, ¿no? Y una de ellas es el acoso que te pueden hacer las personas, pues porque ya se puede hacer todo anónimo, de que pues una cuenta se abre con un nombre falso y pues tú no sabes ni quién es, ni cómo registrarlo, ni absolutamente nada. Y entonces fue algo de lo que ella vivió, pero sin decirlo. Actualmente su último video se subió hace 9 años y de ahí nadie ha sabido nada. Bueno, todo esto comienza porque les digo, esto no ha sido confirmado por ella. Estos son como puras especulaciones, pero especulaciones basadas en hechos que hay también en internet. Hace 11 años subió este video que se llama The Lucky Ones, que es la canción original de ella, y ese fue su último video como por un año aproximadamente. Y la gente le preguntaba, oye, pues Elena, ¿qué pasó? Su nombre completo es Elena Cohen. Elena, ¿qué pasó? ¿Por qué ya no subes? Dejó de estar pues muy activa en redes sociales. Y de repente hubo un comentario, porque la gente regresaba a su canal para ver si ya había subido algo, si ya había dado alguna señal de vida cada cierto tiempo. Y de repente hubo un comentario por ahí de una persona que puso este canal ya está siendo manejado por otra persona. Lamentablemente Elena ya no está entre nosotros y nunca encontraremos como una artista parecida a Elena. Entonces la gente veía ese comentario y le preguntaban de, ¿cómo? O sea, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo es que sabes por qué dices esas cosas? Bueno, entonces al buscar este usuario, las demás personas, por ejemplo en Reddit, podían darse cuenta de cómo este usuario que publicó que Elena ya estaba muerta, que ya no estaba entre nosotros. Tenía una obsesión muy enferma con Elena, porque hacía muchísimos posts en Reddit, en diferentes, ya saben, como foros, poniendo cosas de Elena. En algunas hacía unas teorías bien raras, así como de que ella estaba trabajando con los Illuminati, o sea, les digo, cosas muy, muy raras. Y en otras simplemente como que daba a conocer a Elena, como, pues sí, como un fan, ¿no? De que, ay, a ver, tu canción favorita y yo pongo ahí la que me gusta de mi artista favorito. Y así como que le iba haciendo promoción en otras redes sociales. Este hombre estaba súper, súper, súper obsesionado con Elena. Incluso dijo que como mucha de su fama que tuvo Elena era gracias a él, porque él hizo que, o sea, le hizo promoción hasta que, pues, pegó y consiguió, pues, tantos mil seguidores, ¿no? Yo me imagino que así como esta persona estaba poniendo cosas en internet, en foros, en todas las redes, cosas de Elena, pues Elena en algún momento se dio cuenta. Me imagino que también intentó llegar a ella, a lo mejor hasta descubrió dónde vivía y, pues, era una situación que Elena no pudo soportar. Y es por eso que dejó de subir videos un año. Después de un año, Elena regresa para publicar una canción que se llama Epicenter. La publica y, pues, la gente estaba contenta de que, bueno, ya había dado señales de vida. Porque les repito, en todo ese año no se supo absolutamente nada. Y después, esta misma persona que les digo que estaba súper obsesionada con Elena, no sé por qué, o sea, qué idea en su mente habrá tenido, pero él sentía que esa canción de Epicenter que escribió Elena era para él. O sea, de alguna manera él relacionó que esa canción era para que él reaccionara por una situación que habían vivido. Que yo estoy casi segura de que eso no era cierto. Ya que después de esto, de que se subió esta canción, el canal de Elena desapareció. Se pusieron todos los videos privados. Ella desapareció de redes. O sea, háganme cuenta que es muy difícil como que tú borres todo tu rastro de internet. O sea, siempre va a haber como un dato, alguna foto que se haya filtrado o lo que sea. Y en esta ocasión Elena se desapareció. No había manera de llegar a ella ni con YouTube ni con otras redes sociales. Cuando les digo, era súper, súper activa. Y esto fue después de que esta persona, bueno, que ella subía el video de Epicenter y esta persona empezó a decirle que no, si es para mí. Y esta situación yo creo que empeoró un poco más. Porque incluso esta persona que les digo que hacía muchos posts en otras redes, sobre todo en Reddit, puso que gracias a una situación que hubo con Elena, él estuvo en la cárcel como 18 meses. Entonces yo imagino que Elena hasta le puso una orden de restricción y él en algún punto pues no, pues sí, no la siguió y es por eso que ahora sí fue a dar a la cárcel. Y bueno, esta persona también en sus posts decía que sabía dónde vivía Elena, sabía su número de teléfono. O sea, sabía un montón de cosas de Elena cuando Elena no estaba, les digo, en ninguna red social ya. Ahora, no sé en qué punto, porque todavía hay otros dos videos en su página que son canciones originales, que la subió hace nueve años. Como les digo, sus videos estaban privados. Podías entrar a su canal, el canal nunca lo como que lo borró ni nada, pero todos sus videos estaban privados. Entonces, ahorita solamente puedo ver ocho videos, antes tenía más. Entonces, ella se veía como muy entusiasmada con su carrera, ya saben, de artista y demás. Pero gracias a esto, imagínense que gracias a una persona que es un Stark o lo que ustedes quieran, pues tu carrera se frene o ya no puedas hacer lo que tú quieras porque la situación se puso muy mal. O igual puede ser cualquier otra razón, porque incluso lo último que puso Elena en redes fue que se iba a ir a África un tiempo de viaje y que por eso sí iba a estar como ausente un tiempo, pero ya después ya no se supo nada. Entonces, digo, puede ser por otra razón totalmente diferente. A lo mejor ni siquiera estaba enterada como de todo el rollo que estaba haciendo este fan. O puede ser que sí, porque pues todo es como una mucha coincidencia, ¿no? Y cuando dice que nada es una coincidencia y más en internet donde se tiene registro de todo, Elena no salió a decir nada nunca, ya hace nueve años que nadie sabe de ella. Entonces, digo, puede ser o que simplemente se alejó. Dijo, ¿saben qué? Como que ya me dedico a otra cosa, como que la cantada pues simplemente ya no se me dio y pues ni modo, puede ser. Pero pues, les digo, por la cantidad de seguidores que consiguió en poco tiempo, tenía buena voz, tenía buenas canciones y todo, pues a lo mejor sí pudo haber tenido un futuro. Porque esta persona, este fan, les digo que escribía en todos lados, decía que gracias a él, artistas como Taylor Swift y Katy Perry también se le habían acercado como para hacer colaboración. Cuando su página de Facebook de este fan tiene como 50 seguidores y si publica algo tendrá un like a lo mucho. Entonces, no sé. ¿Ustedes qué opinan de esta situación? Desafortunadamente, les digo, no hay nada por donde uno pueda arrastrar a Elena simplemente para ver, ok, sigue con vida o no. Pero bueno, esta persona decía que Elena ya no estaba entre nosotros, que su canal nada más alguien lo estaba manejando, que estaba como que subiendo videos de ella y ya. Así que, bueno, fantasmitas, ¿ustedes qué opinan de esta situación? De este caso misterioso sin resolverla, porque no va a tener resolución aparentemente. Pero bueno, los quiero mucho, nos estamos viendo al siguiente. Les mando muchos besos y recuerden el video de Experiencias Paranormales se sube hasta el lunes. Les mando muchos besos y nos vemos después. Bye.